Aquí comienza Línea de Noticias, un programa de radio de producción cooperativa donde el espacio es de todos. Todos tienen algo que preguntar y todos tienen algo que decir. Un programa donde tienen micrófono abierto todos aquellos que necesitan hacer escuchar su voz. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Línea de Noticias, radio y TV por internet, como decimos siempre. Con la cooperativa representada por la periodista y productora ejecutiva Jimena Mirantes. Hola, buenas tardes. Tenemos también por primera vez el estreno aquí de Andrea Pérez con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Bien, y no tenemos la presencia por distintos motivos de Gabriel Correa y de Alejandra Rube. En producción, sí, está el plantel completo. Sabrina Sistro y José Venturini. Después por ahí pasan unos minutos a charlar con nosotros. Y arrancamos con este programa de hoy, el número 24 del 12 de agosto, con un colega que está del otro lado de la línea, que la idea es que nos arroje un poco de claridad sobre la economía post-PASO. Ya que hoy hay veda política, bueno, vamos a hablar de la economía. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo llegamos hacia este escenario? ¿Y qué podemos esperar después de las PASO? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Marcelo Bonelli. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Por fin nos encontramos después de tantas citas telefónicas. Bueno, nuestros radioescuchas, televidentes por internet lo conocen, pero si hay algún desprevenido, Marcelo Bonelli es conductor de A Dos Voces por TN y del noticiero de la mañana de Canal 13, entre tantas actividades, ¿no? Hace años que estamos en el medio. ¿Y hoy cumple 30 años el programa de radio? Sí, sí, bueno, en realidad lo cumple este año, hoy lo vamos a festejar. Ah, hoy tienen los festejos. Buenísimo. Son 30 años, lo vamos a festejar en los últimos meses. Todo el año, todo el año lo van a festejar. De acá hasta noviembre. Claro, claro. Muy bueno, Marcelo. Bueno, contanos, estábamos haciendo la introducción recién. ¿Cómo llegamos al escenario económico actual? Obviamente no nos vamos a ir a la prehistoria, digamos, en el último año o dos años, si querés. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo se fue desenvolviendo, bueno, abriendo el paquete este de la bomba, que en algún momento vos tiraste el plan bomba, ¿no? Registraste. Sí, el plan bomba que le dejó Cristina al gobierno que viniera, ¿no? Porque cuando se empezó a armar todos esos problemas, en realidad se pensaba que el gobierno lo iba a ganar, la elección lo iba a ganar a Agneseoli. Pero más allá de eso le tocó a Mauricio Macri. Creo que ese desarmado de la bomba no fue por ahora muy feliz. Ah, ¿no? No, no, creo que no. Creo que el gobierno arrancó bien con una serie de medidas económicas importantes, la eliminación del CEPO, el acuerdo con los hold down. Pero después se fue quedando, se fue quedando, y me parece que algunos errores, instrumentación de algunas medidas, en vez de profundizaron ciertos problemas y profundizaron la recensión, ¿no? Que se vivió el año pasado. Claro. Creo que ahora en los últimos dos meses hay una leve recuperación, pero sobre niveles de caída muy fuerte del año pasado, ¿no? Claro. Vos estabas diciendo, bueno, los problemas o los errores o las marchas y contramarchas que cometió el gobierno, que por ahí en algunos casos agravaron los problemas heredados. Si tenés que dar un ejemplo, si yo te pedí un ejemplo de un par de errores groseros, los peores, ¿cuáles pueden ser los que se cometieron en el último año, digamos? Bueno, hubo varios. Varios, más de dos, pero... Sí, uno clarísimo, digamos, todo lo vivimos, fue la mala instrumentación de los ajustes tarifarios. Claro. Ese fue uno porque esa sentó la idea de la recesión, la idea del salario. En lugar de... me parece que estirar todo ese tema, que no se quiso hacer las cosas de movida bien, llevó a que todo el año pasado se viviera como un ajuste eterno. Ese es uno. Me parece que después manejo con el gasto público, que al comienzo de... ahí por el medio de abril del año pasado, bajaron el gasto público al 14% de crecimiento, así desde el 30 al 14, agregaron más freno a la economía, después lo expandieron. En el fondo, yo te digo, el mayor error es que no hay un plan económico, que se sepa cómo, no de un día para otro, yo rechazo la idea de la justa, así, brutal, pero un plan económico que te permita, en un plazo que yo hasta el año 2019, que el desequilibrio macroeconómico que tiene la Argentina, se corrista. Eso no existe, me parece que eso es uno de los motivos, entre otras cosas, que hace que todo el tema de inversiones no... Eso te iba a preguntar, porque una de las patas de la campaña, y diría, bueno, no sé si de un plan económico, pero por lo menos de una medida para salir de la coyuntura en medio de un ajuste y de tratar de poner en caja con aumentos de tarifas, todas las variables que estaban desencajadas, era que iban a venir inversiones, inversiones reales, no financieras, no bicicleta financiera. O sea, ¿eso por qué no pasó? ¿Hubo un exceso de optimismo en el gobierno? ¿O fueron los propios errores que fue cometiendo el gobierno, que me estabas comentando recién, algunos, obviamente, que hicieron que los inversores, bueno, fueran más cautos? Dijeran, bueno, vamos a ver... Mira, primero te digo, el tema de la lluvia de inversiones no es solo una cosa de Macri, sino que lo decía Scioli, lo decía Massa, y Macri en la campaña, ¿no? Lo que pasa, bueno, Macri lo limpió la gente, entonces... Claro, le quedó a él, el San Benito, claro. Nadie va a invertir en un país donde hay ese equilibrio económico serio. Claro. Entonces, por ejemplo, si el dólar está atrasado, nadie va a invertir porque como vos traes dólares, te dan menos peso para invertir que si el dólar tiene su gusto a nivel, nadie va a invertir si la tasa de interés está en el 26%, por ejemplo. Entonces, creo que hubo un súper exceso de optimismo porque nadie invierte por la cara de un presidente, Claro. Y hubo errores o precios de la economía que se alientan a invertir en la actividad productiva. Y el ajuste que se hizo en el gasto público, también al principio, con el despido de numerosos empleados públicos, ¿eso también enfrió un poco la economía? Ahora estamos como recuperando un poco el nivel de empleo, pero recién ahora, ¿no? Dos años después. No, yo creo que, a ver, primero que hubo despidos, pero después hubo el tomado de personal. De hecho, el crecimiento del empleo más importante es del sector público más que del sector privado. Actualmente. Actualmente, sí. Después es cierto que en los últimos, yo te diría, dos meses, junio y julio, por una doble combinación, que se cobraron los aumentos salariales, la primera cuota del aumento salarial, eso alentó un poco el consumo, que venía muy bajo, y después que comparás con meses de mucha caída del año pasado, entonces te están dando datos más positivos de la economía. Pero eso no quiere decir que la cosa está bárbara, quiere decir que hay una lenta recuperación, ¿no? Sobre niveles de caídas muy fuertes. El salario, tenés pensado, que el año pasado cayó en términos reales 6, 7%, y que este año no se va a recuperar esa caída. En todo caso, se va a mantener la caída. Entonces, por eso el consumo no termina de arrancar. Claro, claro. Bueno, y el dólar, uno puede pensar que este dólar serrucho que en principio estábamos esperando, que ahora, bueno, la punta quedó como apuntando para arriba, ¿no? La pro hacia el infinito, tiene que ver con lo electoral, pero también es una recuperación del retraso que tenía el dólar. ¿Este dólar sería conveniente que se mantuviera en ese nivel? A nivel macroeconómico, digo. Mirá, o sea, el dólar de 18 es mucho más competitivo que el dólar de 15, 15.50. Sin duda, pero... Lo que yo creo que estuvo mal es llevar adelante una política que hizo el dólar que estuviera planchado... Tanto tiempo. ...y atrasado tanto tiempo que es el germen para que suba tan rápidamente en cinco semanas que se devaluó el 10%. Eso no es bueno, hubiera sido mejor que lentamente el dólar se fuera recuperando. Pero eso, bueno, son también, en este caso, para mí errores de instrumentación del Banco Central de la República Argentina. Eso te iba a decir. Acá es un claro error del Banco Central. Bueno, lo sabemos vos y yo como economistas. Había que haber bajado un poquito la tasa de interés, un poquito al menos. Bueno, cuando el dólar estaba planchado, digamos, el propio gobierno internamente reconoce que hay una sobretasa de interés de cinco puntos. Si el gobierno dice que la inflación del 17 y la tasa del 26 son nueve puntos diferentes. Y bueno, igual ya el 17 quedó atrás, ¿no? Ahora ya se habla del 20, 21. No, bueno, pero si la inflación del 20 y la tasa del 26 hay una sobretasa de cinco puntos, por lo menos. Claro, claro. ¿Y qué podemos esperar ahora después de las PASO? Pero independientemente del tema político, la economía, las principales variables, a tu modo de ver, están como tendiendo a normalizarse como para que, como algunos funcionarios del gobierno esperan, en octubre estemos a full, digamos, ya levantando vuelo. ¿Tan rápido puede llegar a ser la recuperación o no? Yo creo que de acá a octubre va a haber indicadores positivos, porque también estamos comparando con niveles muy bajos del año pasado. Claro. Y no creo que estemos a full. Creo que vamos a estar mejor que en los últimos meses, dicen, y espero que sea así. Claro, te esperamos todo. Pero a full, a full, para que estemos a full, tendría que haber una recuperación de salario fuerte, tendría que haber cierto equilibrio financiero. Sí. Me parece que vamos a estar mejor, sí, mejor vamos a estar. ¿Vamos a poder tener un presupuesto del 2018 un poco más, digamos, mejor armado, más creíble y más viable? Mira, no sé, yo, porque, digamos, si empezamos con que la pauta de inflación va a ser entre el 8 y el 12, ya empezamos una irrealidad absoluta. No, claro, desde ahí, claro. Entonces, si nos manejamos con dogma, bueno, los presupuestos son presupuestos. Se supone que son cosas a cumplir y generalmente no se cumplen. Claro, pero bueno, digamos, si bien esto es lo que se presupone, cuanto más cerca esté de la realidad, mejor para todos, ¿no? Sí, no, claro, claro. Lo que tenemos que esperar. ¿Cuáles son los motivos por el cual, por ejemplo, la inflación va a estar en el 12? Claro. Y cuáles son los motivos por el cual el déficit va a dar un punto. Claro. Más allá de una expresión de deseo, esperemos que el presupuesto explique cómo se lograría esa meta. Sería muy bueno porque eso le daría credibilidad al gobierno y alentaría inversiones, ese tipo de cosas. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo. No, al contrario. Más adelante volvemos a hablar, más cerca de fin de año, a ver, incluso después de octubre. Lo quieras. Claro, bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Dale, dale, un abrazo, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buscamos 100 periodistas jóvenes o de gran experiencia, recién recibidos o estudiantes de comunicación, inquietos, con ganas de ser protagonistas de la realidad que los rodea. Profesores o científicos que nunca se cansan de aportar lo mejor que tienen a la sociedad. Emprendedores o empresarios con mentalidad abierta. Ciudadanos comprometidos con nuestro país, a quienes les apasiona ante todo la verdad y la justicia, como nosotros. Bueno, aquí estamos de vuelta, después de la charla económica con Marcelo Bonelli. Bueno, vamos a ver primero cómo se desarrollan las PASO mañana, después en unos minutitos vamos a dar algunos tips de cosas que hay que saber. Y luego del resultado, lo tendremos el lunes, obviamente, o sea, entre la noche del domingo y el lunes, vamos a ver cómo es la evolución de la economía, de la política primero y de la economía, para ver si podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Que es lo que estuvimos en estas últimas semanas, diría, por el tema de los saltos del dólar. Bueno, aquí la tenemos invitada en el estudio a Sabrina Sistro. Hola, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al micrófono. Siempre escondida atrás. Escondida, salió de atrás del vidrio, como en esas películas de terror. No, pero... No, ¿qué le está diciendo? Nada que ver, nada que ver. Qué feo. Golpealo. Sí, tiene frío, eso sí, se nota. Y eso es una jirafita que podés acercártela, va a ser un ruido enorme porque... Le falta aceite. Le falta un poquito de aceite. Bueno, vamos a las efemérides. Generalmente en esta parte yo pregunto, estoy en la posición más cómoda, y el que quiere contesta, o el que sabe la respuesta, ¿qué pasó en un día como hoy? Después hablamos de entre todos, pero ¿qué pasó en un día como hoy, el 12 de agosto? Bueno, el día de hoy se festeja, o se conmemora el día de la reconquista de Buenos Aires. Bien. La reconquista de Buenos Aires fue luego de las primeras invasiones inglesas. Cuando los ingleses... En el año 1806. Claro, nos agarraron descuidados la primera vez, y entonces tomaron Buenos Aires y hubo que reconquistarla. En la segunda, en el 1807, ya es la defensa de Buenos Aires. Estaban preparados. Ya estábamos avivados, ¿no? Y bueno, obviamente tuvieron que rendirse los ingleses después de la reconquista, que incluyó... Una lucha encarnizada. Sí, encarnizada, todo el tema del aceite hirviendo, y todos esos recursos que hemos visto en el colegio, fueron reales. También hubo... Que está en duda lo del aceite. Lo del aceite está en duda. Porque decían que era muy caro, y entonces, en realidad, lo que tiraban era agua hirviendo. Agua hirviendo, claro. Bueno, los ingleses realmente no se podían dar cuenta si era agua o aceite. Y porque era caliente. Era algo que los quemaba, y bueno, seguramente en las crónicas quedó que era aceite. Vamos a hacer una investigación histórica. Pero sí, yo escuché ese reparo de que muy probablemente no hubiera sido aceite, por lo menos en todos los casos. Ni en el día de hoy el aceite, podés tirarle con aceite hirviendo. No, hoy sería con aceite recuperado, ¿no? Al precio que está. Bien. Y podemos agregar que además del día de la reconquista de Buenos Aires... Es el día del elefante. Es el día del elefante. No del elefante trompita. Un saludo a Pelusa, el elefante platense, allá en el zoológico. Ah, bien. Ah, cierto. ¿Sigue Pelusa? Sigue Pelusa. ¿Todavía no lo llevaron? No lo iban a mudar. Es que quizás por la edad no... No, no lo pueden mudar. Entonces están haciendo una reconversión, digamos, para que ya no sea zoológico. Ah, van a ser como el zoológico de la capital. Claro. Un parque temático. Lo que hacen es que él esté más cómodo. Ah, está bien. Le van a hacer una vida. Bien. De paso, junto con el saludo de Pelusa, podemos agregar Jimena. Bueno, este acontecimiento, concebido por la realizadora canadiense Patricia Sims y por la fundación de reintroducción de los elefantes con la intención de destacar la compleja situación por la que pasan estos mamíferos. Sí, digamos... Cada vez quedan menos elefantes. Desde hace muchísimo tiempo que, bueno, al principio los cazaban por el marfil, por los cuernos se llaman, no, los colmillos, perdón. Hoy tenemos visita. Sí, por los colmillos del elefante. ¿Por el marfil? Sí, sí, por el marfil. Bueno, luego por la carne, entiendo, en algunos casos, pero... Sí, obviamente que quedan muy pocos y hay que cuidarlos, ¿no? Bien. ¿Nos vamos a qué año? Al año 1762. Ahí está el elefante. Es Pelusa, ¿no? Es ese. O el de Homero. Homero, el de los Simpsons, tenía un elefante en el fondo. No, a mí me pareció que era Pelusa. Bien. En 1762, ¿qué pasó? Nace en San Antonio de Areco, Buenos Aires, Juan Hipólito Vieites. El de la jabonería. Sí, tal cual. El que auspició la Revolución de Mayo. Sí, no hubo jabones vieites, ¿no? Alguien, algún industrial se perdió la marca, por ahí, a lo mejor al principio de siglo. El de Mayo no sabe. Pero sí, obviamente que uno lo recuerda por eso del colegio, ¿no? La jabonería de vieites. Entonces, que también, creo que alguien lo desmistificó, que no era tanto una jabonería, sino que era la parte de atrás. Era el ramo general. Claro, era la parte de atrás de un almacén de ramos generales. Lo del jabón, no sé, por ahí tenían jabón apilado ahí atrás. Toda la historia. La historia revisionista tiene esas cosas, ¿no? Uno tiene que tirar los libros, como quien dice, quema esos libros y empezar de vuelta. No se queman los libros. Bien. Bueno, dejémoslo. Igualmente están por internet hoy, así que no se puede destruir la cultura ya. No, no. Ya no. Los libros salen. Salvo que se corte el cable de internet. Bien, fue economista y periodista de vieites. Y participó activamente en la gesta de la independencia. Bien. Bueno, en su fábrica, por ahí tenía una fábrica de jabones. Acá dice, por lo menos en la Wikipedia, dice que tenía una fábrica de jabones donde se llevaban a cabo las reuniones de las jornadas previas a la Revolución de Mayo. Y algo también histórico, aunque más reciente. Yo creo, si no recuerdo mal, que en algún momento, principio de siglo, por ahí, el manicomio no se llamaba, se llamaba vieites. Ah, sí, es verdad. Quizás por este vieites o por otro vieites. Vayamos a saber, estarían locos. Que lo sepa, que nos llame al 5254-2353 y se gana un premio. Sí, una vuelta por el manicomio. Claro, una visita guiada. Claro. Y murió en Buenos Aires el 5 de octubre de 1815. Perfecto. Bueno, en 1820, pegamos un salto bastante, bastante grande, tiene lugar la primera batalla de Pavón. ¿Qué hubo? Dos. Hubo dos batallas de Pavón. Es verdad. No me pregunten cuándo fue la segunda, pero creo que fue, creo que fue, no, no, pero por lo menos una aproximación. Así zafaban las notas en la secundaria. Una aproximación creo que fue alrededor de 1850, o sea, en la época de Urquiza. Creo que fue por ahí la segunda batalla de Pavón. Esta fue en 1820. ¿Y qué pasó? Las tropas que comandaba el coronel Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, derrotaron a las tropas santafesinas conducidas por el general Stanislao López. Pocos días más tarde, la suerte del coronel Dorrego se revertiría ya que López lo venció completamente. O sea que se tomó revancha. Igualmente, para los que se están acordando del coronel Dorrego como quien fue fusilado por la valle, eso fue en 1828. No fue como producto de esta... Ocho años después. De esta derrota. La valle que está ahí cada vez más alto. Sí, no, no, lo dejaron ahí ya más alto. ¿No lo van a subir más, usted dice? Creo que no, salvo que le pongan un ascensor. Bueno, ¿y a qué año nos vamos ahora? Ahora lo vamos. 1821. Bien. Se funda la Universidad de Buenos Aires. Perfecto. La Universidad de Buenos Aires. Se funda en lo que era la Iglesia de San Ignacio. O sea que algún tinte así, siempre en aquella época... La Iglesia tenía los libros. Exactamente. Las bibliotecas de la Iglesia. No vayan a pensar mal. No, no. Tenían los libros porque los cuidaban, porque hacían un culto, digamos, de la lectura. No era para que la gente no se interese. Las primeras escuelas, bueno, la alfabetización de los indígenas o de los nativos, de los pueblos originarios, vamos a decir, para quedar bien con todos, estaba a cargo de los curas en general. O sea que por eso la Iglesia de San Ignacio fue la primera sede de la Universidad de Buenos Aires. Y el doctor Antonio Saenz es su primer rector, ¿no? Bueno, recordamos, cuando está Gabriel Correa, vamos a las calles. La abría Saenz. Lo recordamos por las calles. Y ahora nos vamos a 1981, donde ocurre uno de los primeros hechos tecnológicos. Uno de los primeros. De esta vorágine tecnológica a la que todavía no nos acostumbramos y creo que menos nos vamos a acostumbrar en el futuro. Lo que sucedió fue que un día como hoy, un 12 de agosto de 1981, IBM, que era la empresa de aquel entonces, por eso la nombro, introduce su primera PC con sistema operativo MS-DOS. Qué cosas que suenan a viejo, pero que pasaron hace muy poquito. Fue una conferencia de prensa celebrada en Nueva York. Ahí presentan el primer computador personal. Bueno, se llamaba 5150 era el modelo. No sé si querés agregar algo, Jimena. Porque ahí comienza este vertiginoso cambio en todo el mundo tecnológico, de la comunicación. En definitiva cambió la forma de vida. Sí, sí, totalmente. Hoy creo que nadie podría estar, por lo menos los que estamos acá, sin una computadora. Y ahí empezó todo, porque en definitiva es como la madre de los inventos. La informática y el primer aparato que fue la PC, el personal computer, la computadora personal, o el computador, como dicen los gallegos. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que conocemos hoy y todo lo que conoceremos. Bueno, y nos vamos rápidamente a la columna de Marlina Adams. Hoy pasa todo rápido, rápido y rápido. Sí, como la vida. ¿Qué tal, Marlina? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Les voy a contar una curiosidad literaria, el concepto de autor, pero ¿cómo lo entendía Jorge Luis Borges? La imagen del poeta como función literaria o como figura autobiográfica, y la proporcionan directamente sus textos. Algunos apuntan a una misión social del poeta, al deber del poeta de registrar la historia. Por ejemplo, Borges escribió, tienes que renunciar a la contienda para que perdure el día de hoy en la memoria de los hombres. Borges, eres el único capaz de salvarlo, eres el cantor, el poeta. E incluso en el poema El cómplice, que vamos a compartir hoy, Borges agrega una vertiente espiritual, digamos, sobre el poeta, el cómplice. Me crucifican, me crucifican, y yo debo ser la cruz y los clavos. Me tienden la copa, y yo debo ser la cicuta. Me engañan, y yo debo ser la mentira. Me incendian, y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer. Cada instante del tiempo, mi alimento es todas las cosas. El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. Debo justificar lo que me hiere. No importa mi ventura o mi desventura, soy el poeta. Jorge Luis Borges Bueno, y aquí estamos con este estreno, la columna nueva de Andrea Pérez. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien. Bienvenida. Espero que te sientas cómoda. Sí, por supuesto. Bueno, en principio cada 15 días te vamos a tener aquí. Un placer. Y bueno, nos gustaría que te presentes. Después vamos a preguntarte, pero primero presentarte a nuestros radioescuchas y televidentes de internet, por favor. Bien, como se dijo, mi nombre es Andrea, Andrea Pérez. Y bueno, vengo a presentar acá... Un espacio nuevo. Un espacio nuevo, exactamente. ¿Escuchan eso? Uy, un perrito. Sí. ¿Qué tal? ¿Adivinan de qué voy a hablar? Y ahí creo que el perrito agarró al gato, no sé. No, pobrecito. No, bueno, no, no, pero está corriendo. Bueno. Sí, adivinamos. A ver, perros y gatos. Exactamente. De mascotas, en general. De red de mascotas, precisamente. Perfecto. Mejor aún todavía. Bueno, es una página de Facebook que creé hace un buen tiempo y que se dedica a la adopción, a las búsquedas de animales perdidos, encontrados, a encontrarles dueños. Bien, y ahora esta página, le decimos a nuestros radioescuchas, ya forma parte del proyecto cooperativo del programa Línea de Noticias, así que está linkeada a nuestro Facebook. Exactamente. Además de la presencia de Andrea, bueno, vamos a sinergizar los esfuerzos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaron con esto? ¿En dónde? ¿Y qué fue lo primero que empezaron a hacer? Bien, empecé con mi prometido, con Andrés. Ajá. Y que, bueno, ojalá algún día se anime a venir a contar alguna historia con los animalitos. Nos contó que le gustaría participar, así que sí, lo vamos a tener próximamente, bueno, a medida que le permitan también sus ocupaciones laborales, ¿no? Pero sí, 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 no hay ningún problema. ¿Y en qué barco empezaron? En Palermo. Después esto se extendió a otros barrios porque llegaron muchos pedidos. Claro. Y, bueno, entonces dije, bueno, ampliemos. Claro. Y, bueno, no sabes la satisfacción que dio cuando se dio el primer resultado. Al poco tiempo. Sí, pasó muy poco tiempo. Se encontró el primer perro perdido. La dueña nos mandó fotos, estaba recontenta. Y, bueno, obviamente, con su autorización la publicamos en Compartir. Claro, claro. Bien, nos contabas que para poder ubicar la página tiene una foto muy particular porque por Red de Mascotas por ahí hay otras páginas web. Hay dos, otra que se llama igual. Sí, sí, claro. En sí, en sí es una foto clásica, así como la de la portada. Y ya le voy a comentar una idea que se... Ok, pero en principio la foto que tiene hoy para los que ya se... Es la foto de un cachorro de color blanco y dos gatitos dentro de una maceta. Hay un patito también ahí. Ah, un patito, sí, un patito. Como un patito de goma, ¿no? Exactamente. Sí, 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 tal cual. Como si fuera el juguete. Bueno, igualmente está linkeada a nuestra página de Facebook. Claro, se tiene que escribir Red de Mascotas y, bueno, sale... Ok. Por el momento sale abajo en la parte... De resultados. Abajo de Red de Mascotas sale de... Igual yo puse el link en nuestra página. Perfecta. Y la podemos poner en Twitter también. Sí, sí. Vamos a aprovechar. Todavía no dimos las coordenadas, como hacemos siempre, pero vamos a dar, ahora que terminemos esta charla, que, bueno, va a tener una continuidad, porque en realidad vos nos decías que además de los pedidos de adopción o, bueno, las ofertas de cachorros en adopción, porque hay gente que ayuda, no solo cachorros, sino animales, perros, gatos, los tiene en tránsito, pero después no los puede tener en sus casas, porque tiene otros animales, porque, bueno, no tiene comodidad. Entonces hay tanto oferta como demanda de esto. Bien. Luego están las búsquedas. Sí, sí, sí. Hay búsquedas de quien lo perdió, quien lo encontró, pero que además de esto vos querías proponer que manden anécdotas, ¿qué otras cosas? Sí. La idea sería ampliar esto. También vamos a hacer entrevistas. Ajá. Entrevistas con veterinarios y por el cuidado, por la salud de nuestros animales peludos. Claro, la idea sería dar consejos, ¿no? Sí, por supuesto, y además que bien hacen falta, bien diga. Sí, desde ya. Y también está el tema de las fotos. Sí, antes iba a hablar cuando hablé de la foto clásica. Sí, sí. Sí, hace unas semanas se me ocurrió de volver popular a nuestra mascota por un mes. En la página había puesto una semana, pero no, lo tengo que actualizar. Claro, claro, no, es muy poco tiempo. Como el empleado del mes, pero esto sería la mascota del mes. Exacto. Le podemos poner ahí un cartelito. Claro, se puede enviar en comentarios por ahora y la que tenga más me gusta, así que hacer campaña por los likes. Claro, 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 claro. Y esa se ganaría por un mes. Exactamente. Ser famoso. Un día domingo administraría y quien tenga más me gusta, entonces queda, obviamente se la edita, se la personaliza la imagen. Hacemos el ranking. A la página. Y hacemos el ranking. Y se la pone de perfil. Bueno, bienvenida Andrea. En tu próxima visita por ahí ya podemos tocar un tema en particular o alguna entrevista, hablar con algún profesional veterinario, hablar de la salud, el cuidado, ¿no? Bien, quería sugerir algo cuando se envíen las fotos de las mascotas, ya sea para búsqueda, para adopciones o lo que sea, del contacto. Es muy importante para poder ubicar a la persona porque a veces ha llegado y no sabemos dónde ubicar. O por ahí la gente comparte. Y que se diga de dónde es porque, claro. El barrio, sí, sí. Sí, no, bueno, el barrio, la ciudad, porque obviamente una página de Facebook en castellano puede llegar hasta España, ¿no? Pero bueno, por ahí se ubican de que esto es Argentina, pero empecemos, claro. Ciudad de Buenos Aires o de última. Se va a ir ampliando. Se va a ir ampliando con el tiempo, no hay problema. Y en la medida que haya búsquedas y encuentros en otras partes, se van a arreglar entre ellos. No tenés que intervenir vos personalmente. Se agradece también la difusión de que la gente comparta las fotos de los animales. O sea, porque se publica en la foto y viene bien la ayuda de que se compartan a grupos. Tal cual, que se comparta la noticia y que eso vaya generando una red cada vez más grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, al equipo, a los operadores. Sí, a la producción, al operador, pero te esperamos en dos semanas. Ya sos parte del equipo y de la cooperativa. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Las paso en Ecomedios. Seguí de cerca los resultados de este domingo con el mejor análisis de los periodistas de nuestra radio. Desde las 20, te esperamos en otro día histórico para todos los argentinos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Bien, venimos a lo que vendrá. Andrea nos sigue acompañando en la mesa. Sí, porque somos poquitos. Ahora conocen a José, el otro productor. Y es lo que iba a decir. Y aquí se turnaron, parece. Porque siempre alguien tiene que quedar en producción. José Venturini, para que lo conozcan, guarden este programa. Guarden este video. Que va a compartir con nosotros este segmento del programa. Ya no le vamos a poder hacer cargadas porque nos puede contestar el micrófono. Eso es medio peligroso. Bien, hoy sábado estamos todos preparándonos para, concentrándonos con veda electoral para el día de mañana, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso. Voy a dar solamente dos o tres tips por las cosas que se están comentando por redes sociales. Hay falsas campañas de boletas que hay que agregar al sobre. Al sobre no se le agrega nada. Va solamente la boleta de la elección. No hay campaña contra el maltrato animal. Es una falsa noticia. La ley de maltrato animal existe. La ley Sarmiento. Cualquier otra cosa que se pueda preguntar, como donación de órganos, que habitualmente se pregunta, es aparte, no tiene nada que ver. En la boleta va solo, en el sobre va solo la boleta. Claro, no tiene nada que ver. Primer tema, solo la boleta porque si no el voto se impugna. Segundo tema, también se está corriendo la noticia de que hay boletas truchas. De uno y otro partido. Entonces fíjense bien la pila, no agarren la primera, traten de comparar, a ver si son todas iguales. Si tienen alguna duda, no salgan con la boleta, obviamente. No, no, tienen que salir, llamar al presidente o al secretario, el que esté en la mesa, no a los fiscales, pedirle que entren, que tienen algún problema, y adentro le hacen la consulta. Si tienen una boleta que les dio una unidad básica, un comité o lo que sea, llevan esa boleta, para estar seguros. Bueno, con eso yo diría, y que vayan a votar. Vayan a votar. Sí, sí, por favor, con el deber ciudadano. Bien, mañana, perdón, pasado mañana, lunes, va a venir de visita el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, que va a estar en el marco de una gira que incluye Colombia, Chile, Panamá. Se va a reunir con Mauricio Macri, que es el presidente, con la vicepresidenta, bueno, con otros funcionarios del gobierno nacional. El martes 15... El martes 15, 6 gobernadores de los territorios involucrados en la represa de Garaví, tanto de Argentina como de Brasil, se van a encontrar en Corrientes para avanzar en definiciones sobre el futuro de la obra energética binacional. Si bien la reunión está confirmada que se va a realizar, no se sabe exactamente dónde. Si va a ser en la capital de Corrientes, en la capital de la provincia, o en Santo Tomé. Perfecto. También el martes 15, a pedido de Alejandra Rube, que nos acercó a esta noticia, pese a que hoy es su cumpleaños, y no vino porque está festejando su cumpleaños. Se fue de juerga. Está festejando sin nosotros. Claro, exactamente. Ahí la quemamos, pero ya lo habíamos dicho. Esperamos, sí, esperamos que traiga torta. El festejo va a ser el sábado próximo. La noticia es que reabre la Sala Lugones, en el 50 aniversario, con un ciclo de cine argentino de los años 70, 80 y 90, películas que fueron recuperadas. Hay un proyecto, que es el Plan Recuperar, con el que se han salvado más de 20 títulos de cine argentino, mediante digitalización y restauración. Esto arranca, es gratuito, arranca el martes 15, hasta el jueves 24 de agosto, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, o sea, Corrientes 1530. Para más información, www.complejoteatraltodojunto.gov.ar Y el miércoles 16, ¿quién me lo da? El miércoles 16, la sesión especial en la que los senadores buscarán nuevamente, por tercera vez, derogar el decreto de necesidad y urgencia por el cual Mauricio Macri eliminó los reembolsos de la exportación de puertos patagónicos. Nuevamente, bueno, es un segundo intento luego del controvertido levantamiento de la sesión por falta de por... No, el segundo intento de levantarlo, creo. Ah, pero es como la tercera vez que viene. Yo iba a decir que esto ya lo dijimos. Sí, por supuesto. Estamos dando la misma noticia, pero no. Y prácticamente, porque si les vuelve a pasar lo mismo, tampoco van a conseguir por un y van a pasar a una nueva fecha. Otra vez, te vamos a volver a decirlo. ¿Puedo hacer un comentario de maldad? Muy breve. ¿Están haciendo esto para que nosotros pensemos que ellos están trabajando? Es probable, es probable. Bueno, el jueves 17 es el 17 de agosto. No se confundan porque el febrero es el lunes 21. Es un fin de semana largo, así que el viernes no esperen que pase algo, no va a pasar nada. El viernes se van todos los vueltos. No, los preparativos para el febrero. Claro, por ejemplo. Claro. El jueves, nosotros vamos a hacer el programa, avisamos, nos vamos a quedar, somos así de pesados. Está aburrido. El jueves 17, bueno, hay, sobre todo en el regimiento de Granaderos a Caballo, hacen los actos el día que corresponde. Conmemorativos. Y van a hacer los actos conmemorativos del 17 de agosto. Bueno, nos vamos a escribir el diario del lunes y a una pausa musical. Y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos de vuelta. La visita de Horacio Ludigliani, arquitecto y asesor inmobiliario. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Horacio? Bueno, un gusto tenerte acá porque uno de los temas de la realidad de todos los días es el tema inmobiliario, ¿no? Porque quien no vende, compra, alquila en algún momento de su vida, aparte es un tema bastante conflictivo en épocas de inflación, el tema del alquiler, cómo se ajusta, el tema de los consorcios, estamos tirando todo en la mesa, ¿no? Sí. La supuesta paritaria de los porteros, o sea, hay una cantidad de cosas que es bastante complejo, ¿no? Lo sabemos todos los que alguna vez, en el pasado o ahora, vivimos en propiedad horizontal, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos, para empezar, digamos, de mayor a menor, hoy el mercado inmobiliario? Hoy, ¿uno puede decir que es un mercado normal, que está funcionando bien, o está arrastrando problemas, y de qué tipo, y desde cuándo? Te faltó también aclarar que es un refugio de valor en nuestra parte. También, es verdad. Que es muy importante porque a través de la crisis del 2000 y 2001, la gente se refugia siempre en el tema inmobiliario. Los ladrillos, como quien dice, ¿no? Es una mejor inversión, no es lo mismo que un auto que se desvalorice enseguida. Y era la forma de asegurarse el día de mañana una renta, también. Entonces, vos fijate cómo varias cosas que no funcionan van haciendo que a futuro, ¿no? Uno no puede confiar en una jubilación y tenga que tener una renta de un alquiler y tener una propiedad para que no se evalúe la moneda. Siempre es un refugio de valor y por eso muchas veces están tan distorsionadas las relaciones. Claro. Y se generan fenómenos como, por ejemplo, que sea tan caro para un trabajador pagar un alquiler y que no sea una alta rentabilidad para el que compró la propiedad, ¿no? El trabajador tiene que comprar la propiedad. Claro. Es curioso, ¿no? Porque no le conviene prácticamente a ninguno de las dos partes. Entonces, porque el que tiene la propiedad como refugio de valor y usa esa renta como ingreso, no le alcanza. Sí. Y el que la tiene que pagar es mucho porque el costo de vida está acá. Y de esos encontramos varios ejemplos, incluso en las pymes, con respecto a los sueldos y los beneficios de las pymes. Entonces, a medida que vos estás avanzando, te vas dando cuenta que la problemática a resolver casi final es el tema impositivo, ¿no? Hay un tercer socio con la parte impositiva que hace que no son reales esos impuestos sobre el total de la inversión y hace que se distorsione un poquito las cosas. Pero, ¿cuál es la carga impositiva en las distintas etapas, no? Sí. En la compra-venta, en el alquiler. Y nosotros somos desarrollistas, o sea, construimos y vendemos. Y ya te puedo asegurar que la parte de la constructora es muy fuerte, el tema de las cargas sociales para el tema de la construcción. Son muy altas, te diría que las más altas de Sudamérica. Y el tema del IVA, ¿no? Que nosotros pagamos todo el IVA en la ejecución de la obra y lo percibimos cuando vendemos. Es un plazo muy largo muchas veces. Entonces, toda esa distorsión impositiva genera que sea inalcanzable para el trabajador a través del sueldo. Y que la rentabilidad, ya tanto del que arriesga para construir como para el que invierte para construir, no sea de lo mejor. Y ahora, ¿el tema de la construcción aumentó este año, esos últimos dos años? Por supuesto. Ahora, el tema del crediticio, acá había dos cosas que había que resolver, que en todo el mundo son así. O sea, las propiedades se tienen que bancarizar, el tema de las operaciones. O sea, uno de los pocos países donde se va a comprar una propiedad con una valija de dólares. Claro, claro. Y por otro lado, el tema del crédito hipotecario, que es la única posibilidad de que pueda acceder la gente a la vivienda. El crédito hipotecario es muy importante, no solamente por el crédito en sí, sino que el tema de la vivienda en la familia, en la logística, en la formación de la familia es muy importante. Claro. Para el estudio de los chicos, por una serie de cosas. Entonces, a nivel social también es muy importante que se pueda acceder a la vivienda y no tener que depender de un alquiler. ¿Qué pasa? En todas estas distorsiones que veníamos hablando, la campana de resonancia de todo esto en el rubro nuestro son los alquileres. Ahora se está por comulgar una ley. Exactamente. Exactamente para que no. Que propone que los propietarios paguen la comisión de los alquileres. Pero fíjate cómo una distorsión de la parte impositiva y del mercado en una campana de resonancia se termina resolviendo algo que no es de fondo. Porque de fondo sería resolver el tema de la vivienda y que puedan acceder a una vivienda, no que se estén peleando por un alquiler entre los propietarios y los inquilinos. Claro. Cosa que está pasando ahora. En realidad es la pelea por un bien escaso, diríamos la economía. Se hace una ley regional que no puede acceder a una ley nacional. Es un profesional, el martillero es el libre, es como si le dieran a un médico cuánto tiene que ganar, a un arquitecto cuánto tiene que ganar. O sea que tampoco va... Después de toda esta discusión, cuando se promulgue la ley, va a salir... Un planteo de inconstitucional. Claro, pero al otro día, entonces prácticamente la gente se empieza a dar cuenta que es una cosa para el tema eleccionario y que después de las elecciones volvería todo como nada. Por eso me parece que es tiempo que nos pongamos los pantalones largos con el tema de la vivienda, para mí me parece que es un tema social fundamental. Ahora, el tema impositivo que vos tocabas antes. El gobierno está diciendo que después de octubre, entiendo, va a haber una reforma impositiva. Según tu información, ¿entraría este capítulo el tema de la construcción o el tema, digamos, en una resolución un poco más abarcativa? El problema de resolver sobre el tema impositivo es que todos los recursos que por un lado se sacan, por otro lado... Hay que recuperarlo por otro lado. Me parece que tienen que empezar a ir ganando, por eso digo que es tan importante el tema de la vivienda. A nivel político yo creo que resolver el tema de la vivienda ayuda a resolver a la gente el tema de salud, el tema de educación. O sea, el tema de poder tener un lugar donde un techo tranquilo es lo que nos permitió, no sé, a todos podernos desarrollar, tener la vecindad, crecer. Cuando uno empieza a ser un poco nómado y que se muda, no puede trachar los vínculos y no puede crecer. Ahora, pero en este marco vos hablabas de la bancarización, que todos coincidimos, que es necesaria. El tema de los créditos que está ayudando a que se movilice el mercado. ¿Es la solución? O sea, los créditos hipotecarios por sí solos pueden llegar a dinamizar el mercado lo suficiente como para que... Sin lugar a dudas. El problema es que la inflación ataca todo el tema de créditos hipotecarios. Pero de alguna forma había que empezar. Lo importante es que hubo la voluntad política de volver a los créditos hipotecarios. Esto no se había visto, porque hace rato que no había créditos hipotecarios. No sé si son los mejores, pero que por lo menos la gente dice son pagables. La verdad que van a ser los mejores en medida que mejoren las circunstancias, o sea, la mejora que baje la inflación, por supuesto, para que haya créditos hipotecarios tiene que haber la inflación baja, y los cuadros jurídicos, digamos, la seguridad jurídica también mejore para poder encargar todo este tipo de situaciones. Hay una línea de crédito nueva que nos están dando a los desarrollistas que es muy buena, que es para poder vender fideicomisos y poder incluso en la construcción, pero también no hay experiencia jurídica. Y es importante que se pongan los créditos y que los bancos empiecen a armar, porque imagínate que después de 20 años de no tener crédito hipotecario, había que volver a armar todos esos grupos de trabajo dentro de los bancos. Entonces, todo un año yo creo que estuvieron instrumentando los bancos, tomando la gente, viendo que sí, que esto caminaba y que iba a ser. Y a medida que fue bajando la inflación, se fueron tomando los créditos, y el récord fue estos últimos 3 meses, que fue muy bueno. Y hubo algunos ajustes, pues imagínate que la unidad de vivienda con la que debutó a 14 pesos estaba a 19, y en algún momento está más alta que el dólar. Claro, pero no sé qué opinás vos como especialista, pero yo vi una rápida respuesta. Cuando el dólar se despegó, enseguida hubo bancos que dijeron, bueno, estiramos el plazo, y otros dijeron, bueno, aumentamos el monto. Sí, porque intentaron dar una respuesta. Había un problema técnico, porque también está dolarizada la venta de la vivienda. Entonces, la gente pide un crédito en pesos, tarda 3 meses, y cuando llegan los pesos, tienen que comprar antes de hacer la operación ahí mismo en el banco, los dólares, y no le alcanza para comprar los dólares. Hubo mucha gente que tuvo ese problema, que ya por ahí había ceñado la casa. O tuvo que venir un pariente a resolver el problema, o el banco tuvo que tirar los plazos para que lo pueda financiar. Pero la respuesta fue rápida. Sí, aparte yo creo que se va a ir flexibilizando, a medida que se vaya agilizando y la gente lo vaya conociendo, así funciona en todas partes del mundo, y Chile y Uruguay tienen casos exitosos respecto a estos créditos hipotricarios. Y aparte, en definitiva, aunque sea difícil, aunque aumente la cuota, salvo que uno no la pueda pagar porque aumente más la cuota que la posibilidad del sueldo que estás cobrando. Pero inclusive escuché yo al presidente del Banco Nación que decía que aunque aumentara, que se iba a hablar, o sea, cada vez que iba a tomar a su... Sí, en realidad no te van a regalar nada, te van a dar más cuota para que vos lo puedas pagar del sueldo, pero todavía sigue siendo ventajoso porque vos estás comprando un bien en dólares que tiende a aumentar en dólares, en pesos. Entonces siempre estás comprando un bien que valúa más que la plata que estás pagando. Entonces, en el peor de los casos, si un día no tienes la refinanciación y tenés que salir del negocio, cuando lo veas no te vas a ver tan desafectado. Entonces a todos los clientes nosotros... Y el hecho de que el alquiler ese dinero ya directamente es perdido. ¿Y hay sistemas de salida del crédito en el caso de que alguien no se diga...? No, no, o sea, hay que hacer la... Como los planes de ahorro, estoy pensando un sistema como los planes de ahorro de auto. Puede venir alguien a comprar el inmueble y tiene que cancelar el crédito. Pero vos pensás que una propiedad hoy, que es un fenómeno que tenemos en la Argentina, que tenemos inflación bimonetaria, porque los departamentos aumentaron, ahora con todo el tema del crédito hipotecario, aumentaron casi un 15% en dólares. Un departamento que estaba a 100.000 dólares hace 6 meses, 8 meses, y no lo conseguí por menos de 115, 120.000 dólares. Y ahí es lo que yo te comentaba, que es más fácil salir del negocio porque, bueno, en todo caso se vuelve a vender en un poco menos, pero siempre más del valor inicial con el que sacó el crédito. Igual no sería la única, entiendo yo, vertiente como para eliminar o por lo menos pasar a porcentajes manejables el déficit habitacional, porque hay una cantidad de gente, estamos hablando que hay un 30% de pobreza, que creo que, no sé si califica para estos créditos. Bueno, por eso es importante que también haya una política de vivienda social con quitas impositivas sobre el tema de la vivienda social. Otro sistema, eso está faltando. Otro sistema paralelo, claro. Eso está faltando. Es algo superador del PROCREAR, pensado más a nivel de bajar los costos, pero no por bajando los materiales, porque muchas veces se habla de la vivienda social y dice, bueno, bajando los costos de los materiales. La verdad que no es la influencia más grande, yo creo que la influencia más grande para bajar los costos es el tema impositivo, la logística y una construcción preindustrializada seria, industrializada a gran escala que permita disminuir el déficit habitacional. Y eso quizás sea posible en la medida que se pueda controlar el déficit fiscal, porque entiendo que va a llevar unos cuantos recursos a hacer algo en serio. Sí, en muchos países... Porque resignar impuestos... Pues es una estructura, pero creo que va en el camino acertado, o sea, se van mejorando, los créditos no estaban, ya están, el cepo bancario, salimos del cepo bancario, la construcción está trabajando bastante bien, son los primeros índices que empiezan a medir la construcción privada sobre... hasta ahora la venía atraccionando solamente la construcción pública, el tema de los créditos viene creciendo potencialmente, entonces vemos que es favorable para el sector esta política y que las inversiones queden dentro del país, realmente es productivo porque es una fuente de trabajo de madre industria, no la construcción. Claro, otro temita, y la urbanización de villas de emergencia, ¿cómo lo ves? ¿Es algo necesario? Acá te pregunto, quizás como arquitecto, ¿es algo necesario? Sí, no hay ningún secreto para las urbanizaciones, hay que generar valor en los espacios públicos, tienen que generar valor para darle sobre todo la posibilidad de que se pueda escriturar, o sea, regularizar todo el tema de escrituras y posesiones para que se pueda comercializar y ahí sí, se puede hacer una ascendencia social donde esa persona puede comercializar y vender, acceder con un crédito a otra vivienda y así ir pasándolo y mejorando las zonas. Y creo que el caso de la Villa 31 es emblemático, está funcionando muy bien, se mejoró muchísimo toda la parte de infraestructura, se puede circular, hasta hay turismo. Sí, sí, inclusive dice que hay mucha gente que está en la peluquería, hay una peluquería de un conocido peluquero, y uno está en restaurantes, bueno, genera todo ese tipo de sinergia donde se hace pública la calle, ganan, vos sabés que cuando la calle se hace pública, se gana en seguridad. Claro, inclusive mejora la calidad de vida de la gente que vive ahí. La calidad de vida es un lugar donde la gente aspira ahí también, entonces eso es lo que te decía, una corriente ascendente en el tema de la vivienda. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo. Quería comentar a nuestros radioescuchas que vos escribiste un libro junto con María Blanco. Sí, sí, con mi amiga la periodista María Blanco, el libro se llama Leyenda de Ladrillo y Sadeo Quines, y bueno, fue declarado interés cultural por la legislatura. Muy, muy interesante, realmente, y aparte la idea, ¿no? Muy original de hablar de historia a partir de los ladrillos, de los adoquines de nuestra arquitectura urbana, ¿no? Bueno, con María Blanco, otro libro de comunicación, y ella me debía hacer uno de arquitectura, hicimos este, hicimos un viaje imaginario en taxi, que no fue tan imaginario, porque realmente lo hicimos, y fuimos a visitar acá a uno de los gerenciadores. En una próxima visita, quizás de los dos, si coincidimos con Mariela, podemos hablar directamente del libro, ¿te parece? Muy bien. Te comprometemos. Te agradecemos mucho, y bueno, ya estamos en los últimos segundos, así que saludamos a nuestros radioescuchas, que los vemos la semana próxima, y agradecemos a Javier Martínez en la operación técnica, y a José Venturini, que está aquí en la producción, y a Sabirina Sistro, que se mantiene allá firme detrás del vidrio. Bueno, hasta el sábado, gracias. Muy buena semana para todos. Adiós. 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 Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en BancoProvincia.com.ar ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso cinco veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de Aysa. Aquí termina Línea de Noticias. Un programa de radio, de producción cooperativa, donde el espacio es de todos. Todos tienen algo que preguntar, y todos tienen algo que decir. Un programa donde tienen micrófono abierto todos aquellos que necesitan hacer escuchar su voz. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.